Hola, quiero hacer un pequeño video acerca de una mezcladora aquí y tenía un pequeño problema en la pantalla, casi no la utilizo mucho pero cuando la compre si todo funcionaba bien hasta hace unos días que la prendí y la luz de la pantalla no se veía, o sea encendía la luz de la pantalla pero bien, bien, bien leve y aunque le movía aquí el botón este, o sea si cambiaba el contraste pero la luz estaba muy, muy bajita, entonces fui a internet y pues hay mucha gente que opina que le ha pasado eso, entonces le afocan una luz a la pantalla y de alguna manera se activa un sensor y prende la luz pero intenté hacer eso y nada, este, abrí, abrí la consola y no, 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 no pude encontrar algún falso contacto ni nada, hasta hace unos momentos que decidí este, abrir este, quitarle esta tapa, entonces quité todos los botones, este, todos estos tornillos que tiene aquí también, ahorita apenas se los iba a poner para atrás pero quise hacer una demostración, este, para que vean ahorita, ahorita la máquina está apagada pero quiero que este, que miren este, con mucho cuidado hay que quitar la tapa, así levantar primero la parte izquierda y la, irla sacando y bueno ahí está, estos son los botones, esto se puede quitar también entonces, pues estuve aquí jugando un poquito por aquí, bueno con los cables para que por si algo estaba en falso contacto pero no, la pantalla seguía igual, hasta que ya después de unos minutos lo que hice fue este, aplastarle un poquito aquí en esta parte, yo no sé si eso es lo que hizo que prendiera pero solamente quiero comentar eso, a los que tengan esta consola D16XD, de Korg, también está la D32XD que tiene, me parece que es la misma pantalla, entonces yo la presioné aquí y ya, este, volvió la luz así fuerte, ahorita la voy a encender, ahorita ya, ya, ya prende bien, ya, ya se puede ver la luz de ahí que prende bien y se ve claramente, entonces, solamente quería compartir eso con quienes tengan este, un problema con esta máquina, se ve que a varias personas le ha pasado, aunque ya es una máquina ya viejita, ya tiene creo que más de 10 años, pero es, es muy, es muy buena mezcladora y muy este, este, y, y graba también, verdad, entonces ahorita tiene mucho contraste, ahorita estaba así, este, la luz está fuerte, entonces solamente manipulando aquí el botón de contraste ya se puede ver, pero bien clarito como, como nueva, verdad, este, pero hace rato, se veía, creo que, bueno, sin la luz, este, se veía bien bajito y tenía yo que apuntarle con una lámpara a la pantalla, entonces, pero era muy molesto porque la luz refleja en la pantalla y solamente así se podía leer más o menos un poquito lo que dice en la pantalla, ahorita ya, ya funciona, ya nada más le manejo aquí el contraste y ya la luz sigue este fuerte y todo se ve bien, bien bonito, este, hace unos días, aunque ya había visto que estaba, algo estaba mal con la luz, pero me di el trabajo de cambiarle el disco duro original que tenía, que tenía un disco de 40, 40 gigas y entonces este, le instalé un disco de 100 a 128 y lo reconoce todos porque ahí aparece 128, tiene 119 y más los 8 gigabytes que se usan para USB, para transferir, este, datos de la computadora a la mezcladora o viceversa, entonces, lo voy a estar ocupando este fin de semana para grabar, este, un evento en vivo, entonces, por eso es que estaba yo tratando de arreglar la luz y si, por suerte, funcionó y espero que la grabación salga bien, este, no está prácticamente usada porque no, nunca la he sacado para grabar, pero está muy bien todavía, espero que no me deje mal este fin de semana y, y pues bueno, ahí comparto eso para los que tengan esta máquina, aquí es, en esta parte está la, la lámpara, no sé qué es lo que estaba mal, pero le aplasté aquí, un poquito, no tan fuerte, verdad, pero sí, este, y ya, eso es todo por ahora, mucha suerte a los que andan buscando un, una solución y hasta la próxima, adiós.